si recuperamos retorno. Yo los escucho ahora. Perfecto, bárbaro, ahora sí. Le hacemos la consulta. No sé hasta dónde me llegaron a escuchar ustedes. Sí, 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 ahora le escuchamos bien, escuchamos bien su respuesta. La consulta era, ¿va a devaluar? ¿Va a hacer aumentar el dólar oficial? Me parece que el Banco Central ya comunicó que, digamos, de acuerdo al programa que tenemos firmado con el FMI, desde el día jueves lo que hay es una modificación que representa a lo largo de todo el mes de noviembre del 3% y que representa para el día jueves 3 pesos. Eso es lo que está acordado con el fondo. Por último, a ver si puedo obtener por sí o por no. ¿Llegó tocedores al debate? No, no. Eso, la verdad es que nadie, mire, la escuchaba el otro día la periodista de Telefe, que fue conductora, lo escuchaba Laje, que fue conductor, la escuchaba Luciana Geuna. Nadie escuchó tocidos. No sé, me parece que eso de los tocedores... Yo entiendo, en todo caso, que, más allá de las anécdotas o las chicanas, lo importante del debate es que era una oportunidad para mostrar, digamos, quién va a representar a los argentinos, quién los va a cuidar, que era una oportunidad para contar qué vamos a hacer con la política de seguridad, qué vamos a hacer con el trabajo, ¿no? Es tan importante y quedó casi claro el contraste respecto de que, digamos, estamos los que defendemos el sistema jubilatorio y el derecho de los jubilados a tener un pesito más cuando la inflación le gana a tener sus remedios gratis y los que lo quieren eliminar y volver a las AFJP. Creo que quedó claro esto de plantear mejor trabajo, nuevos convenios colectivos, modernización, como planteé yo, o eliminación de los derechos de los trabajadores. Lo planteó con absoluta claridad esta idea de no hay derecho a la indemnización por despido, no hay derecho a las vacaciones pagas. Lo dijo resumidamente cuando dijo todos los trabajadores en el modelo de la UOCRA, sin entender que la construcción es un trabajo estacional, temporal. Me parece que quedó claro esta idea de romper relaciones con Brasil y con China, en un momento en el que Argentina lo que necesita es al revés, mayor nivel de integración, mayor nivel de comercialización de los productos argentinos. Yo pienso, ¿qué piensa un laburante del complejo agro de Rosario, de Vicentín, de Dreyfus? ¿Qué piensa cuando escucha que todo ese trabajo de molienda, de generación de aceite que hoy le venden a China y a India, este señor plantea cortarlo por prejuicio ideológico? Dice, bueno, buscaremos triangular. ¿Sabe cuánto perdió Argentina por triangulaciones el año pasado en importaciones y exportaciones? Casi 2.700 millones de dólares. La triangulación es el negocio del tercero, del que está en el medio traidiando. Me parece muy caro solo por prejuicio ideológico. Gracias por este contacto. Le mando un saludo. No, por favor, un abrazo grande y muchas gracias. Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria, en vivo para de 2 a 14 en este mediodía por el 3.